La pregunta que tendremos que hacernos aquí es ¿por qué los furros eran caballeros de la mesa redonda? Pues who knows, así funciona el universo de Sonic, que no tiene ni puñetero sentido. ¡Ah! Hey, 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 ¿qué pasa, puticiervos? Soy Sergián, Sega Sonic, y bienvenidos hoy a Sonic y el Caballero Negro. Bueno, chicos, hoy vamos a seguir con la historia del juego y nos vamos a ir hoy a Camelot Castle, que bueno, pues es el castillo de Camelot que teníamos que buscar al herrero, puede ser... Es que no me acuerdo muy bien, creo, recordar que sí. Vale, vamos a probar. Veamos, desafío especial, llega a la tienda del herrero. Pues parece ser que sí, venga, vámonos. Muy bien, pues vamos allá, a ver qué hacemos hoy. Hoy creo que hoy nos enfrentamos a Lanceroth, puede ser, no estoy seguro. Pero bueno, vámonos. Muy bien, vamos a ir cagando leches. Entonces, recuerdo que este nivel, cuando lo presentaron en el... En el... En un E3, creo recordar, cuando se estaba haciendo el juego, utilizaron el Headshot Engine 2 para mostrarlo. No sé si... A ver si encuentro alguna foto para mostraroslo, pero como que utilizaban el Headshot Engine 2 para... O sea, el primero, perdón, es la costumbre ya actual. Uy, estás bien, señor. Eh, lo utilizaban para mostrar el juego o algo así, como que... Que cómo se iba a ver y tal. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No sé quién es este. Muy bien, vámonos. Muy bien. Vamos a ir pillando anillitos. Ok. Es un nivel bastante tranquilito este. Realmente no lo recuerdo muy complicado. Eh... Pero bueno, ya lo iremos viendo. Ya veréis. ¡Au! Pero bueno, muere. Ok. ¿Por dónde vamos? Desarrapamos un poquito. ¡Uh! ¡Uh! Muy bien. Seguimos. A ver, cuidado aquí. Eso es. Ahí estamos. Cuidado en medio, pesados. Vale. Eh... No sé si... Sí, vale. Por aquí. Cuidado con la gente. Venga. ¡Hay que proteger a los aldeanos! Vale. ¿Estáis bien? Mira cómo corren y desaparecen. Es rarísimo, tío. Los puebledinos estos. Estos son como... No sé. Son raditos. Vale. Ahí estamos. Eh... Voy a tirar hacia atrás. Ahí estamos. Eso es. Arreando. Ahí está la meta. Ah, pues es un nivel bastante corto. Bueno, a ver. Es el primero, por así decirlo. Los otros son más largos, te voy a recordar. Bueno, tres estrellas. No está mal. Vamos a seguir. Adeptos se llaman los bichos esos. Eso es, sí. Bueno, hemos oído un poquito. ¿Qué revelamos hoy? Vamos a verlo, vamos a verlo. Tengo una gana de saberlo. Tenemos... Eh... Otro ya lo hemos oxidado. Voy a mirar la pizza de ajedrez. Un alfil. Vaya. Tenemos también... Un perrito con chili. El preferido de Sonic. Lleva jalapeños. Vaya. Y tenemos una tarta de manzana. Oye, pues la gente de Camelot comía así como bien, ¿no? Parece ser. No tiene ningún sentido. Hey, Tails. No, it can't be. This is the smithy, right? It sure is. Welcome, Sir Knight. He is no knight. At least not yet. Says you. What a magnificent sword. I've never seen one that talks before. Oh, it talks all right. I know a fine blade when I see it. I am a blacksmith after all. Great. Think you could sharpen this dull piece of rust? Fool. It is you who is dull. Of course I could. Now, what's the sword's name? Caliburn. Caliburn? Where have I heard that name before? Sorry, but could you speed it up a bit? We're kind of in a hurry. Sure. Leave it to me. Well, we've seen a Tails. Tails, which is now here is a herrero. In the previous, it was Alibaba. But, well, we have new missions. Let's go. We have here. We have a... We have an army salvage in the earth. Well, this is the tutorial. But, well, we'll do it. It's not very difficult. Let's go. We have now available the herrero. Lo que pasa es que se me ha olvidado entrar. No, no, es que lo usase mucho en su momento. Pero, bueno, tenemos que terminar con una salvaje. Que es esta barrita que nos ha salido ahora, ¿vale? Ahora la espada ya tiene su power. Y vamos a hacer, como en Secret Rings, una especie de turbo o algo así. Ya veréis. Mirad, creo que era... ¿Qué botón es? Este. Y ahí vamos. Hay que hacer unos cuantos. Y si lo mantenemos, pues tiene un turbo. Está bastante bien. Vale, hay que hacer unos 10. Así que, vamos allá. Muy bien. 5, 6, 7, 8, 9. Y me falta uno que vamos a ir a por él. Hola. Mira, ese pringado de ahí la va a palmar. Vale. ¡Toma! Muy bien. Estos ya los podemos hacer así. Aunque vayamos hacia la meta, que está aquí detrás, ya debería servirnos. ¡Ay, no, espera! Que no lo hemos conseguido. Porque al parecer tenéis que hacerla en el suelo. Mierda. Vale. Ahí. Espérate. Ahí está. Ahora sí. Venga, vámonos a hacer la meta. Ya está. Casi la lío. O sea, hay otra misión que tienes que hacerlo en el aire. Vale. Que ahora la haremos. Pero recuerdo que era, bueno, básicamente de tonterías. Tenemos un tomo de armas. Muy bien. Está bien. Está bien. Es una cosa que es bastante útil aquí. Puedes identificar cosas más fácil. Y ahora en el aire. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ir al herrero a ver si podemos hacer algo. Una musiquita de Tails. En violín. Vale. ¿Qué tenemos? Podemos... Mira, identificación de armas es barata. Cuidado de perlas queda puntos por las hadas. Y una poción que empieza con cinco rings. Mira, esta me la voy a poner aquí y también esta. Vale. Ya está. De momento es lo que tenemos, ¿vale? O sea, es a lo que podemos aspirar. Pero no pasa nada. Muy bien. Acaba con un alma salvaje en el aire. Pues ya estaría. Vale. Es lo que hemos estado haciendo ahora, pero en el aire. ¿Son otros diez? Sí, parece ser. Vale. ¿Dónde están los bichos? ¿Dónde están los bichos? Ahí están. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y nos falta uno. Como de costumbre. Siempre se deja uno, tío. Vale. Ahí tenemos un cofre que lo vamos a abrir. Y venga. ¡Vámonos! Ok. Vale. Pues con uno, dos, ya bastaría. Y esto lo podemos hacer así más rápido, ¿vale? No puntúan tanto. Y la barra va perdiendo. Si lo haces con el buen timing que se dice, pues ya lo consigues. Pero, bueno. Vale. Ya está. O sea, cuando el golpecito de CDK hace... Es como que es más potente. Haces más daño. Y evidentemente, pues... Se nos llena un poquito más la barra. En la otra iríamos perdiéndolo. Ya lo iréis viendo. Muy bien. Tenemos ya más cosillas. Tenemos otro libro de estos. Es el mismo libro de antes. Qué bien. Me sirve para mucho. Me sirve para muchísimo. Yelmo maldito. ¿Para qué quiero yo un yelmo maldito? O sea, lo segundo. ¿Dónde lo llevo? Pero bueno, es igual. Vamos a seguir. Ok. Salimos de aquí. Y vamos a ir a Deep Goods. Que es el nivel que nos toca ahora. Y toca ir a ver a la Dama del Lago. Que eso también teníamos que hacerlo. Así que, vámonos. Ya os lo digo. Camelot Castle es un nivel... Pues que es el tutorial. Un poquito más ampliado. Para probar el alma de fuego este. Ahora ya nos vamos a un nivel más largo. Este mola bastante, de verdad. Vale. Cuidado por aquí. Fuera. Y aquí nos tenemos que subir a este carrito. Porque sí. Mira qué mono el aldeano. Perdón. Adeptos. Se llaman adeptos. Muy bien. Pues venga. Van a ir bichos hacia nosotros. Y tendremos que partirlos en dos. Mira, mira, mira. Salta. Toma. Ven a por mí, baby. Vamos. Toma. Muy bien. Vamos. Ven aquí. Podemos mantener esto así. Esfameando el golpe. Y ya está. Muy bien. Podemos girarnos también. Es una habilidad muy potente. Girarnos es importante. Muy bien. ¿Y ahora qué? Estamos ya adentrándonos en el bosque antiguo. Venga. Venga. Muy bien. Que si lo mantienes ya sirve. Ya estaría. Vamos. Vamos. Muy bien. Venga. Muere. Ok. Se ve bonito este juego, la verdad. Uy. ¿Y ahora qué pasaba? No me acuerdo. ¡Hala! Así me mata el caballo este psicópata, tío. Bueno. Sigamos. A ver. ¿A dónde iremos? Vale. Aquí cuidado que hay que esquivar esas bolitas. Muy bien. Pillamos el arma de fuego. No tocamos el panal de abejas. Uy. Ah. Vale. Demasiado bien estaba yendo la cosa. Aquí. Ay. Ah. Pero ¿cuándo he tocado yo las abejas? Eso no ha pasado. Eso no es canon. Vale. Tenemos un libro. Vale. ¡Ah! Mierda. Me han matado. Vale. Podemos hacerlo, chicos. Tampoco hace tanto que juegue al Black Knight. Quiero recordar. Así que... Bueno. Pues... En teoría yo tendría que saber jugar a esto. ¿Vale? Pero... Me olvida. Un poquito. Vale. Damos el turbo aquí. Eso es. Vale. Me encantaba hacer eso, tío. Es muy satisfactorio. Y te ahorras mucho tiempo. Vale. Ahí estamos. ¡Toma! Venga. Seguimos. ¡Cuánta gente, tío! ¡Uy! ¡Espera! ¡No! ¡Le he cortado! ¡Lo siento! Todavía soy nuevo con la espada. Soy muy novato. Me llaman el erizo picaruelo. Vale. Seguimos. Es muy bonito este bosque, tío. Cuidado con esos cofres. Vale. ¡Uh! Ya está. Hemos llegado. Muy bien. ¿Lo recordaba más largos los actos de... Del Black Knight? Igual... Es que todavía es pronto, pero... No lo sé. ¡Ah! Es que igual lo lleva por misiones. Porque había misiones que molaban más del propio acto. Y les hacían más... Más guays. Creo recordar que era algo así. No estoy seguro, eh. Igual estoy loco. Pero bueno, vamos allá. Derrota al jefe final, Sir Lancelot. Bueno, por fin. Por fin estamos aquí. Vale. Os vais a llevar a una decepción, pero no os preocupéis. I have found you. Apprentice Knight. Enemy of my king. Who the heck are you? Shadow? I am Lancelot, Knight of the Round Table. I challenge you to a duel. Some things never change. What do you mean by that? Ah, nothing. It's just that he looks like trouble. What shall it be? Will you abandon your sword and flee? Sounds good to me. Ooh. A knight never flees a foe. May I have your name? Apprentice Knight. He is Knave the Hedgehog. And he accepts your challenge. Hey, wait just a second here. Very well then. Brace yourself, Knave the Hedgehog. Pues toca enfrentarse a Lancelot. Ya os digo, se supone que es el caballero más fuerte, pero le vamos a pegar una paliza muy rápido. Bueno, la pregunta que tendremos que hacernos aquí es ¿por qué los furros eran caballeros de la mesa redonda? Pues who knows. Así funciona el universo de Sonic, que no tiene ni puñetero sentido. ¡Ah! Muere. Vale. ¡Wow! Vale, golpea. Au. Pero espérate. Ahí estamos. Toma. Vamos. Aquí es un poco de pulsar, un poco lo que viene siendo. Venga. ¡Ah! Me estoy contiendo demasiado. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, asqueroso! Vale, ¿dónde estás? ¡Oh! Hola. ¿Qué pasa, Lancelot? Toma. Toma. Eso es. ¿Dónde está? Hola. ¡Uh! Vale. Toma. Ya está. Muy bien. La verdad es que es muy fácil. Es el primer boss, así, después del rey Arturo. Eh... Pero bueno. Eh... He tardado mucho, la verdad. No suele tardar tanto. Pero... Luego hay una misión, al final del juego, que es Lancelot Vuelve, que ahí es donde debería estar el verdadero boss. Yo creo que... No sé por qué lo harían así. O sea, se supone que es el más fuerte, pero... Pero bueno. No, no sé. Tenemos el modo batalla disponible a Lancelot. ¡Yay! Muy bien. Daga oxidada. Me parece estupendo. Un pantierno y... ¡Una campanilla! ¡Estupendo! Vamos a seguir. ¡Una campanilla! ¡Una campanilla! ¡Una campanilla! ¡Una campanilla! ¡Una campanilla! ¡Una campanilla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!